Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo me encuentro como siempre cuando les grabo en el parking de mi trabajo. Quería más o menos decirles cómo va lo de la casa, cómo va. Voy a prender la guagua. Con un poco de aire porque de verdad tengo calor para platicar con ustedes. Bueno, ya nos mudamos. No pude hacerles videitos de lo que obtuvo la mudanza porque en realidad, Dios mío señor, yo nunca había visto que mudarse era tan tedioso hasta el sol. Todavía nos faltan cosas en la casa vieja, pero poco a poco vamos a ir día a día y hay que dejarla totalmente limpia. Pues por los animalitos y cosas así, dejarla totalmente limpia y todavía faltan cosas que no me traje. Pero tuvimos un pequeñísimo problema con la ducha del baño, así que nos tienen que arreglar el día de hoy el baño y con el calentador que también tuvimos un poco de problema. Pero ya tengo pileta para bañar a Nala y ya entonces ayer pues hice una comprita en cuestión de papel, cosas esenciales de la casa. Este, le compré dos bolas a Nala para que juegue. Nala, el update de Nala en una nueva casa porque quería también recalcar eso. Pues Nala se está portando excelentemente, súper bien. Tengo que comprarle otra cama para que tenga dos camas, una en el cuarto y una en la sala. Me traje su cama, pero le estamos enseñando a hacer pipi y caca afuera. Hoy es el primer día de Nala sola, pero se portó súper bien. Cuando la dejé, le puse la cama afuera en la sala. Le dejé agua, comida. Tiene sus periódicos por si acaso tiene que hacer pipi o caca en periódicos. Pero lo que estamos haciendo es como haciéndole un mini entrenamiento para que cuando llegue esposito, la saque y la lleve afuera. Y cuando llegue mamá, pues mamá se va a poner unos leggings, unos tenis, que todavía no los he comprado, pero prácticamente cuando los compré, pues mamá la va a sacar por las tardes. Entonces, queremos hacer eso para que Nala se vaya acostumbrando a que tiene que saber esperar un poco a que papá llegue para hacer caquita afuera o lo puede hacer en su periódico. Con eso no hay ningún problema. Gracias a Dios ya nos regalaron una estufa. Tengo que arreglarle algo en las quemadoras, pero es pequeña y es súper bonita. Si no me tienes en Facebook, te invito a que me busques por Facebook. Es Yaya PR Vlogs, UYT de YouTube, para que veas mi hot day. Y en Instagram todos es igual, Yaya PR Vlogs, YT de YouTube. Y nada, pues estamos haciendo esos updates en la casa y de verdad ya por lo menos ya vi unas dos o tres cositas que quiero comprar para poner la sal un poco más bonita. Hoy Esposito va a limpiar el futón. Ya cuando llegue, pues vamos a ir a la otra casa porque se nos quedó algunas cosas para la lavadora. Pero ya casi casi estamos todos set. Tuve que dejar mi escritorio, así que esas cosas se van a quedar en caja mientras tanto, a lo que yo puedo comprarme un escritorio, aunque sea pequeño, para poder hacerles más videos de lo que quiero hacer. Y nada, quería darles ese pequeño update para que lo tengan ahí. Y ya nos mudamos, por ahí van a venir Vlogs viernes, sábados y domingos y videos más o menos por ahí. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Pero por lo menos los Vlogs van a ser viernes en la tarde, sábado y domingos, lo que vamos haciendo en la casa y que vamos programando. Quería decirles eso y después quería hablarles sobre una aplicación que estoy súper extremadamente enamorada que se llama Ánimo. Se llama Ánimo. Y si quieres saber más de esa aplicación y te gusta leer y te gusta conocer gente y hablar con personas bajo una aplicación, pues me lo dejas saber en la cajita de comentarios para entonces hacerles un videito sobre esa aplicación. No me están pagando ni nada, pero quería recalcarlo porque lo vi en un video de una muchacha que hace casos policíacos en YouTube y me interesó, entré y pues esos son los suscriptores nuevos que están entrando. Así que hola, mi nombre es Yashira García, soy de Puerto Rico, de Guaynamo, Puerto Rico y me encanta estar frente de la cámara donde quiera. Yashira García, van a ver muchas cosas en mi canal, me estoy mudando, ya me mudé, así que van a ver muchas cosas más en el canal y vamos a estar un poco más activos en el canal. Y vamos a ver otras cosas más nuevas y más innovadoras en el canal de YouTube de Yaya PR Vlogs. Así que mis amores, los amo y los quiero y espero que tengan un excelente martes, los amo y vamos a seguir dándoles update sobre nuestra mudanza, la casa, cómo vamos y después les vamos a estar enseñando cómo vamos dentro de la casa y cómo va el update de Nala, de una casa donde nunca salí afuera a una vida cambiada en cuestión de estar afuera, de tener barcón, de poder coger sol tranquilamente, de hacer pipi caca afuera y de pasear. Los amo y los veo entonces en el próximo video. Bye.